Amigos, bienvenidos a un nuevo video con Benja Talevi Oficial. Hoy vamos a ver el especial de los 200 seguidores de mi mejor amigo, Conti Vals Argentinos. Vete Oficial. Ahora para el Among Us Fiestero. Among Us Argentinos. Sus. Sus. Nueve. Festejemos antes de que... ¡Festejemos! Sí. Ah, para papa aparece el Little Stick. Sí. Uno. Dos. Qué emoción llegar a los 200 sucriptores. Gracias, chicos. Sí, qué emoción, chucha. Muchas gracias, causas. Ah, te está hablando el peruano. Ah, bueno, sigamos con la fiesta. Yay. 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 Cherry Tintestick. ¿Qué? Tú llegaste a los 200 y yo llego en casa. Ja, 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 ja. Déjalo, digas eso. No, no, mentira. No, mentira. No, mentira. Todos estamos felices. Yay. ¿Y quién es este niño? Hola. ¿Qué? Ah, no. Ah, para papa. ¿Quién es este niño? No sé. Averígualo en la... En el próximo video que sea con con Rivals Argentinos. En la serie de la era. Entonces te voy a tener que entrevistar, niño, ¿no? Sí. A vos, Intestick. Ajá. Espero que les haya gustado el video y chao. Fin. Se ceda en la mano. Vete, oficial. Y junto y balsa argentinos. Se ceda en la mano los dos canales. El otro llegó a un K. Está por llegar a los dos K suscriptores. Y el otro llegó a los 200. Espero que les haya gustado esta otra colaboración nueva. Y... Si vieron que yo puse la alarma de Frenatot Freddy's. Sí, sonarán todos los especiales del Tadeo. Y también en el mío. Espero que les haya gustado el video y chao.